En esta oportunidad vamos a hablar con el dirigente de AEBES, el profesor de La Lastra. Gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. Y precisamente es que hay decretos aprobados recientemente en el Ministerio de Educación que les preocupan a los gremios médicos, a los gremios de profesionales de la educación. Gracias. Cuéntenme, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué les preocupa? ¿Qué consisten estos decretos? Hay uno que dice el decreto 447 que establece el procedimiento para la selección y nombramiento de docentes en los centros educativos del Ministerio de Educación que implementen el programa Panamá Bilingüe y el otro que crea algunos centros educativos en el territorio nacional e incorpora la denominación bilingüe al nombre de los centros educativos oficiales del país que participan en el programa Panamá Bilingüe. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, como no, muy buenos días, licenciado, a todos los televidentes, redescucho, muchas gracias por la oportunidad que se nos brinda de poder dar la docencia a nivel de todo el país. Efectivamente, a nuestro juicio, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela da un gran golpe negativo a la educación de este país. Y justamente ya en un año preelectoral, nos referimos a la aprobación de dos decretos de ley ejecutivo, el 446 y 447 del 14 de agosto de 2018, justamente días antes de dejar la cartera educativa por parte de la ex ministra de Educación, la ingeniera Marcela Paredes Vázquez, en donde, en primera instancia, con el decreto 446, particularmente le da una connotación a dos.